Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El Consejo Electoral Venezolano confirmó que María Corina Machado presenta una prohibición para ejercer cargos públicos. El organismo actualizó los datos correspondientes a la candidata de la oposición para la elección presidencial del próximo 28 de julio. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La líder opositora venezolana María Corina Machado presenta una prohibición para ejercer cargos públicos, informó el Consejo Nacional Electoral, lo que le impide a la exdiputada competir en las presidenciales del 28 de julio y en otras elecciones hasta 2036, a menos que sea levantada la inhabilitación. Este elector presenta una prohibición para ejercer cargos o función pública, de acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional y legal vigente. Machado espera poder competir en los venideros comicios a pesar de la inhabilitación, ratificada en enero por el Tribunal Supremo de Justicia, que revisó las sanciones de este tipo de los políticos que pidieron una evaluación de sus casos como en un mecanismo acordado entre el gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática que agrupa a la oposición mayoritaria. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. En el mensaje del Estado de la Unión de Biden del jueves habló sobre Ucrania e Israel, pero su hemisferio nada y en específico, bueno, como autonombrados, abanderados de la democracia, ¿habría esperado usted o habría sido positivo que se refiriera a la situación de Venezuela? Yo no diría que se mide con un rasero diferente al régimen de Nicolás Maduro. Yo lo que le diría a usted es que en la televisión norteamericana y en la prensa en general norteamericana, América Latina no existe. Existe la guerra en Ucrania, existe la guerra en Gaza, existe Europa, el continente asiático, muy poco el África subsahariana, obviamente que el Medio Oriente es noticia todos los días y luego la política interna. En el discurso del presidente Biden lo vimos hablar fundamentalmente sobre política interna, pero América Latina en general en la prensa norteamericana no existe. Ha existido la preocupación por las drogas, el plan Colombia. Si hay narcotráfico, narcotráfico, eso sí les preocupa, pero ya no existe la cooperación internacional del pasado, ya no existe, ahora están queriendo cambiar toda su política tradicional desde la independencia hoy que fue de libre mercado. Ayer estaban hablando de cómo llevarse todas las empresas norteamericanas, empresas norteamericanas que han invertido en otras partes del mundo a los Estados Unidos y han pasado legislación para ayudar a esas empresas a repatriarse. O sea que una de las banderas más importantes que por lo menos a mí en lo personal fui a la política y volví a ser presidente en el 2006 casualmente para aprobar el tratado de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos hoy están dando marcha atrás fundamentalmente para pelear con China porque no quieren competir con China como todos sabemos. Entonces no nos extrañemos que el presidente no haya no sea referido a Venezuela ni el presidente lo hace ni su gobierno ni la prensa en general. Se burla de la comunidad internacional, Nicolás Maduro liberó tras el acuerdo de Barbados a cuatro o seis presos políticos, pero decenas continúan siéndolo, ¿cierto? En efecto, así es. Así es y la verdad es que, como le decía, un régimen que está involucrado en el narcotráfico y el narcotráfico sabe muy bien cuáles son las consecuencias de eso. Y ya dimos los ejemplos de Panamá y Honduras más recientemente. Entonces, María Corina es una candidata independiente que se adversa de verdad al gobierno o dictadura de Maduro y ellos lo que quisieran es un candidato afín a ellos, que ellos puedan manejar, que le puedan pedir favores y que un candidato títere los pueda complacer. Y eso no va a suceder con una verdadera oposición. Si la oposición se une y hay un solo candidato, una sola candidata, o aunque hubieran unos pocos candidatos, el respaldo popular de María Corina Machado, como todos sabemos, es sumamente grande y ella sería la próxima presidenta de los venezolanos. Volviendo al tema del Grupo IDEA, de hecho, esto era impulsado por el fallecido Sebastián Piñera de Chile. ¿Se esperaría una reacción, por más mínima, pero reacción de líderes como Petro en Colombia, López Obrador de México, ante el escenario evidente en Venezuela? Yo diría que sí, pero nada de eso va a cambiar a una dictadura como la de Maduro. Digamos, un presidente con mucha fuerza en América Latina, por el tamaño de su país, por lo que representa, es Brasil, es Lula en Brasil. Y, digamos, a mí me encantaría, porque somos amigos y coincidimos en mi segundo gobierno, él y yo como presidente de Brasil y de Costa Rica, poder hablarle y que él se preocupara y con la firmeza que ha hablado sobre conflictos en otras partes del mundo, pudiera hablar de la necesidad de forzar a Venezuela a una elección de verdad, una elección que realmente el pueblo venezolano pueda expresar su voluntad en las urnas. Porque que el CELAC se manifieste, que los europeos se manifiesten, que el mismo Estados Unidos se manifieste, yo sigo pensando que para un dicta, para un narcoestado, para usar ese nombre, es muy difícil abandonar el poder por las consecuencias que eso trae. Entonces, como se lo decía anteriormente, yo no guardo la esperanza y falta mucho de aquí, digamos, al día 28 de julio que se ha fijado para las elecciones y puede pasar mucha cosa. Pero sigo siendo muy escéptico y me duele que me encuentren en este estado de ánimo, porque después de 8 millones de venezolanos que se han visto a emigrar por razones de violencia, por razones de pobreza, ese pueblo se merece algo diferente. Pero cuesta mucho pensar en que por medio de elecciones libres van a poder cambiar de gobierno. Y por otro lado, todavía, a pesar de que Maduro ha llevado a la cárcel a buena parte de militares, y lamentablemente pienso que el régimen sigue siendo, sigue teniendo el apoyo de los militares y por ese lado no podemos esperar ninguna presión para elecciones libres, porque son esos militares los que se han enriquecido y los que han también participado en el tráfico de drogas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.